Así es, puedes obtener más de una tara, es decir, más de un evento de tara a la semana. Estamos todos flipando. Samuel, ¿qué me estás comentando hoy, domingo? La verdad, no tenía en mente grabar esto, de hecho no es domingo, es sábado por la noche. Pero, fijaros, esta semana han aparecido un evento de hechizos y dos eventos de tara. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están apareciendo muchos? Te lo explico muy rápidamente y te explico el por qué no lo grabo mañana. El evento dura muy poquito tiempo, apenas 11 horas. 11 horas en mi caso, entonces si yo lo dejo para grabar mañana, tara desaparece. La razón de que estén apareciendo varias taras es el corto tiempo en el que están. ¿Y por qué está hecho así? Para que te metas por la mañana, por la tarde y por la noche y compruebes que tienes a tu tara de confianza. Puede que estén haciendo esto más a menudo y que vayan a hacerlo con más eventos. Así que muy atentos, antes de dormir al despertarte, que no haya aquí una pequeña tara. Además, hay como 6 o 7 tipos de tara diferentes de 4, 6, 8, 10, 12 unidades. Es una auténtica locura. Y lo que vengo a enseñarte son los diferentes premios que dan, porque cuanto más grande, más diferentes premios, pero cuanto más pequeño. Fijaros, aquí me acaban de dar 4 tickets. 4 tickets de cofre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar unas partidas para desbloquear los 3 y ver qué premio realmente da el evento de tara. Muy importante, la verdad, porque pinta, pinta que vamos a poder ganar más recompensas estando a 10 días, 10 días de que salga el global y eso está muy, muy bien. Dicho esto, nos concentramos en la partida y veremos que tenemos monstruos de compañía. Monstruos de compañía es un modo bastante divertido, tengo que decir, porque nos salen monstruos de compañía, válgame la redundancia, pero no solo eso, sino que los monstruos que le salgan a otros jugadores vamos a poder farmearlos. Y eso, hacedme caso, chicos, eso siempre es muy bien. Fijaros, nos acaba de salir un esqueletito aquí que lo está pasando chupi guay, como dicen aquí los esqueletos que le saben a la guerra. Y, de verdad, tengo muchas ganas de ver cómo va a funcionar el tema de tara en cuatro recompensitas, la verdad, no te voy a engañar que no me espero absolutamente nada y puede ser todo, ¿sabéis? Entonces, me gustaría que me dijerais en los comentarios si a ustedes os ha salido, cuándo os ha salido, porque a lo mejor me dice Samuel, pues a mí me apareció ayer ayer mientras estaba comiéndome un helado de chocolate y te diré, válgame, esa no me la vi venir y me alegro, porque eso quiere decir que se está cumpliendo lo que digo de que va saliendo un poco ahí a la viruleo un poco. Estoy de verdad muy sorprendido y muy contento de estar grabando esto, porque en una semana, como os he comentado, han salido tres eventos y ojalá metan otro tipo de eventos, porque de verdad me molaría mucho ver qué otro tipo de cosas podemos hacer para obtener recompensas, ya que, bueno, hablando claro y hablando sincero, bueno, actualmente la increíble cantidad de recompensas que podemos obtener es... es cortita, es cortita. Voy a lanzar aquí la bomba para matar a Nochebuena. Se llamaba Nochebuena y no lo había leído. Siento que te hayamos tenido que matar Nochebuena, pero así funciona la vida y la guerra. Vamos a ver si podemos evolucionar al montapuerquitos, o a Shelly también me vale, siendo sincero. Un hechizo de congel... bueno, casi me explota el iPad. Últimamente, bueno, no sé si estuvisteis en el directo el otro día, hicimos una auténtica locura y conseguimos desbloquear además al... al Rey Royal, la verdad que fue muy, muy, muy divertido. Voy a lanzar la congelación. También, bueno, me ha esquivado la congelación en el último microsegundo. Se llama el car... ¿Cómo se llama? El Calleras. Bueno, gran nombre, mejor persiana, donde las haya. Porque las persianas son muy importantes, ya que nos hacen tapar la luz. Como estáis viendo, estoy empezando a perder la cabeza por el hecho de tener que farmear a la velocidad. Bueno, 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 bueno. Me acaba de matar a mi montapuerquitos que iba a evolucionar. Le odio muy fuerte, le odio muy fuerte. Vamos a ver si puedo, perfecto, tomar un poquito de oro. Aquí hay un usuario. Bueno, me acaba de explotar el montapuercos por la cara otra vez. Perfecto. No, no, está muy bien, está muy bien. Así es como a mí me gusta, claro. No, si... ¿Para qué te voy a mentir, no? ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, y me aparece aquí de repente un tío que me ha dicho... Tío, el juego va un poquito, va un poquito de lado. La verdad, no sé cómo se está oyendo ustedes últimamente. Pero, mire, y aquí que hay alguien... Mira, el Big Daisy, aclaro. El Big Daisy aquí farmeando, ¿no? Un poco de gratis, por lo que estoy viendo. Buf, me parece que ahora vamos a no ser nosotros Big Daisy. Vamos a intentar farmear esto y conseguir a la chica tanque. Que la chica tanque es muy buena unidad. Mira, ese hombre que va a intentar... ¿Va a intentar vencernos? Vale, veo que no. Ahora vamos nosotros a abrir otro cofre y coger el tanque si es que lo encontramos. Porque siempre confundo dónde está el tanque en este área. Aquí, lo acabo de ver. No os preocupéis, no os pongáis nerviosos. El que va primero, va primero con mucha ventaja. Vale, mira. Bueno, pues si puede aparecer otro tanque me pondré muy feliz y muy contento. Estamos a unos segundos de que explote la mina. Voy a intentar coger esto. Perfecto. Bueno, no ha afectado relativamente. Quedan cinco jugadores. Tomamos el siguiente tanque y ya no podemos ir a... ¡Hostia! Nos enfrentamos a OK. OK le sabe. OK ha huido. Y nos llevamos a esta primera partida en un segundo puesto. Bastante, bastante rico. Nudo, tengo que admitirte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando tú el evento de las taras? Como estáis viendo, ya no conservo la racha. ¡Duro! La verdad, duro fue perder los 200... 197 rachas, además de concreto y de hecho. Pero oye. Uy, durante un segundo he tenido un ápice de que nos iba a salir una pam bien fresquita. Bueno, nos han salido tres montapuerquitos que está muy bien. Vamos a reclamar los 450 guardias. Eso por aquí. Y la segunda recompensa de Tara que es... Cinco llaves épicas. Cinco llaves épicas. Menuda locura. Menuda locura. Oye, esto, fuera de bromas, para los que sois free to play, me parece una auténtica pasada. Sin lugar a dudas. ¿Qué más hago go? Aquí vamos a tener que demostrar que somos unos farmeadores de alta estigma. Uy, qué mal. Bueno, tenemos a Mavis con un cañón. Que eso está más que brutal. Voy a poner el cañón ahí para que vaya farmeando. Y vamos a hacer que Mavis vaya cogiendo su orito tranquilamente. Bueno, Mavis se quiere enfrentar a puñetazos aquí contra el robocito. Así que sin problema. A ver si nos sale un mercader. Oye, ¿se viene run de recolección de oro? Puede ser. Puede ser que se venga. A ver si me sale algo de daño lo agradeceré. Un call. Perfecto. Así podemos al menos defendernos de cualquier enemigo que se quiera enfrentar a nuestro todopoderoso poder. Un siguiente call. A ver si pueden salir las siguientes zanahorias. Que parece que sí, parece que no. Bueno, creo que vamos a poder obtener el oro justo de... Bueno, me ha dejado ahí unas gemitas. Perfecto, muchas gracias. Vale, ahí hay un enemigo. Aquí hay un enemigo. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Vale, este enemigo quiere enfrentarse a nosotros. Vamos a tomar las gemas. Vamos a tomar esto aquí. Vamos a... He cogido a Mavis porque no he visto otra cosa. No sé si podemos, ¿eh? No sé si podemos. Vale. Necesito abrir el épico. El épico nos salva aquí. Vale, la brujita que nos ha dado esto. Y... Siento mucho, pero lo tenía que utilizar. Me han dado cinco llaves épicas y era el momento de salvarnos la vida. Montapuerquitos aquí. Creo que también va a ser muy clave porque tenemos a la bruja de tanque. Y necesitamos recolectar recursos. Con cuidadito aquí. Que vayan nuestros esqueletillos. Que yo tengo miedo. Tengo miedo a todo lo que se mueva por aquí, ¿eh? Vale. Lo bueno es que vamos a... Vamos a ver si podemos reponernos con esta granjita de zanahorias que nos va a dar un poco de vida. Nunca mejor dicho. Una Mavis evolucionada para que el cofre nos cueste menos. Dame un montapuerquitos. No es un montapuerquitos, pero voy a coger a Colt que nos da bastante daño, ¿vale, chicos? Recordemos que vamos en gemas a gogó. Entonces, voy a soltar mi ejército de esqueletos aquí y voy a soltar mi cañón aquí. Para poder conseguir la mayor cantidad de gemas posible. Ya que en este modo, bueno, pues es estúpido no aprovechar para farmear cualquier cosa que se mueva. Como en este caso, por ejemplo, son estos soldaditos que nuestros esqueletos van a matar, ¿vale? Como podéis ver, a veces se me olvida cómo se habla. Me vas a dar un mercader que me parece también maravilloso. El Rey Royal, ahora que lo pienso, hubiese sido mejor pick. Pero he paniqueado un poco porque antes, bueno, pues antes entré en pánico de nuevo. Vale, que ese señor de vueltas. Vamos a tomar todos estos recursos y vamos a pegarle una buena palicilla mientras cogemos esta congelación. Pipipim, popopón, perfecto. Vamos quinto, pero ya no tanto. Vamos, evolucionamos aquí el Colt. Hostia, pero, 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 pero. Y todo esto de repente... ¡Escuido! 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 Vale, ¡Escuido nos ha zurrado! Nos ha dejado quintos. ¡Escuido le gusta ponernos lo difícil, la verdad! ¡Escuido le gusta ponernos lo difícil! Y no, no se lo vamos a negar que a nosotros, pues, no nos gusta eso, la verdad. Vamos, quedan todavía jugadores. Lo bueno es que estamos pudiendo farmear bastante por aquí. ¡Madre! No paro de... Pero, tío, es que todo da gemas. Y claro, eso... ¡Mira, mira, mira! Pero es que no me está dando... Pero y todas estas gemas, Dios mío, no me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo a recoger todas las gemas. Vale, a ver si podemos coger las zanahorias antes de que exploten, que nos curan. ¡Perfecto! Mira, 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 mira. Esto está muy bien, ya os lo digo. Es que no paramos de recoger gemas con el tema del mercader. Dame algo que me proteja, por favor. Una bruja. Una bruja. Vete tú, vete por ahí, que te veo. Amigos, cuido. Vamos cuartos. Vamos a tener cuidado. Vamos a seguir buscando aquí... Mira, mira, una granjita de zanahorias. Sin ningún problema, porque la... ¡Madre mía del señor! Bueno, por ahí se han ido unas unidades. Vamos a 15... 15 segundos de terminar. Aunque... Bueno, 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 bueno. Vamos a tomar esto por aquí. Vamos a tomar al rey royal, que nos protegería de la faz de la tierra. Vamos a tomar más gemas. ¡Pum, pum, pum! Y vamos a intentar... ¡Uy! Digo, vamos a intentar agazaparnos. Pero no ha sido posible, así que... Segunda victoria del día. En tercer puesto, ¿eh? Y parecía que no, pero el mercader nos ha dado gemas por todo lo que se movía. Bien, segundo cofre y segundo ticket de tara. La verdad, mola bastante, ¿vale? Un común súper grande, eso 10 de 10. Y nos da 8 fucking pollos. Bien, siguiente recompensa. 2.000 de orito, ¿eh? Casi un cofrecito que podríamos pillar por ahí. Y vamos al último de taras, que quiero ver qué premio grande da. Imagínate que me sale una pam. Si sale una pam... Si sale una pam... Bueno, yo me voy. Vale, enrederas enfurecidas es un modo que suelo perder. Se me da muy mal, porque sabéis que a mí me gusta ir con el tiempo. Y llevo lo del tiempo un poco regular. Entonces, vamos a utilizar a nuestro amigo Greg, que nos da más recursos que Recursin. Mata puñetazos aquí al robot. Perfecto. Vamos a irnos... Vale. Voy a utilizar esto aquí. Ya. Voy a utilizar el cañón acá para que vaya farmeándose eso. Madre mía del señor. Mata... Mata el... No me ha dado tiempo. Qué locura, tío. Qué locura. Creo que... Mira, Raúl. Raúl viene a enfrentarse a nosotros. Raúl, no puedes contra nosotros, que lo sepas. Yo te reniego, Raúl. Te reniego. Perfecto. Tengo miedo. Tengo miedo, Raúl. He tenido que coger el mago. Vale. Perfecto. 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 Mavis aquí me hubiese dado la vida. Podemos farmear una unidad de árbol. Perfecto. 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 Tengo mucho miedo. Tengo mucho, mucho miedo. Vamos a contrarreloj todo el rato. Eso mola, en verdad. Pero no mola tanto. Porque, claro, yo me pongo muy nervioso y ante los nervios, pues... Vale. Podemos abrir este cofre que me va a dar una unidad de cult. Maravilloso. Increíble. Cosa que no nos va a servir de nada en cuantos. Vale. Quedan ocho jugadores. Si sobrevivimos lo justo, que va a ser que no. Pero si sobrevivimos lo justo, oye, podemos hacer cosas. Vale. Hugo tiene un ejército de unidades que me explica de dónde ha salido. ¿Vale? Hugo me parece que es el maldito entrenador del Real Madrid con todo ese ejército. Pero no pasa nada. No pasa nada. El tío le sabe. El tío farmea sus cositas. Igual que nosotros. Madre mía, Mavis. Aquí se hubiese puesto las botas, de verdad. Vamos con un segundo mago que nos da un hechizo de curación. Mira, hablando de hechizos, podemos hacer esto. Madre. Qué fresco acaba de entrar eso. Dame otro mago. Dame otro mago. Bueno, me vas a dar un matón. Qué buena gente. Le gusta... Mira, esto también está muy bien. Raúl. Raúl el brother. Raúl acaba de explotar como si fuera un Guzilú. Me da igual la vida. Nos vamos a ir de aquí. Tengo un cofre gratis. ¿Vale? Entonces, vamos a farmear a estos muy rápido. Para poder evolucionar, aunque sea al mago maguete. Que me lo va a dar ya. Ya te lo digo. Mago. Perfecto. Me da una bombita y un tronquito. Perfecto. Perfecto. Porque ha evolucionado. Entonces, de momento no temo. A ver si podemos aguantar antes de que se acabe el tiempo. Tengo un grege evolucionado para matar a eso de ahí. Un Kaiju que me va a venir a pisotear ya de ya. Porque tengo miedo. Vamos a coger a un matón. Vamos a talar ese árbol a la velocidad de la luz. Vamos segundos. Pero porque no estamos enfrentándonos a la increíble cantidad de Nadies. Perfecto. 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 Me sale un Medic que me acaba de dar la vida. Ya te lo garantizo y te lo aseguro. Vamos a esperar los segundos y empezamos aquí a... Bueno, y este y esta. Cosas que acaba de pasar aquí. No sé si deberíamos enfrentarnos. ¿Vale? Yo creo que no. He soltado el hechizo sin querer. Soy increíblemente bueno, como podéis ver. Vale. Se acaba el tiempo. Vamos a por lo épico. Vamos a por lo épico. Perfecto. Rey Royal que nos va a cubrir aquí para vencer a unidades. Perfecto. Me hace muy feliz esto que me estás diciendo. Dame una Reina Arquera. Esto sí me gusta más. Y podemos obtener un último cofrecito, yo diría. Casi, casi seguro. De esta unidad mismo. ¿Vale? Entonces, vamos primeros. Pero be careful. Be careful que aquí son todos traicioneros. Vamos con otro Rey Royal porque así ha sido. Nos enfrentamos a Monakasan. Nos enfrentamos a Monakasan que es un sabio de la guerra. Pero seguimos invictos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un ejército de soldados muy apañados que le saben a la guerra. Y que han dicho, brother, enfrentarse está mal. Enfrentarse está mal. Cuidado que van a... Bueno. Di Giovanni. Di Giovanni. Tú, fuera. Fuera, 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 fuera. Vamos a venirnos por aquí. Hugo, que se pone en cabeza de repente, gracias a, pues, no sé qué movimiento mágico ha hecho. Yo me pongo en cabeza de repente por talar dos unidades de árboles. Y nos llevamos el primer e increíble mismísimo puesto. No entiendo nada. No entiendo nada. Primerísimo puesto. Bien controladito. Siendo, siendo, controlando aquí la tensión. La verdad que el Rey Royal, que no sé, salió el otro día en directo, me parece abrumador. Y tenemos un común súper grande que nos va a dar 10 unidades de Bo. Ahora sí. Ahora sí, mi gente. Vale. Esto, mira, cuatro barbaritos bebés, que no están nada mal. ¿De aquí qué quiero? ¿Tickets? Yo creo que no quiero tickets. A mí me gustaría chica tanque. Ah, bueno, ha sido un cofre especial. En el que puedo pedir a la chica tanque. ¿Puedo pedir a la chica tanque? Dame a la chica tanque. Dame a la chica tanque. Es una penny. Es una pena. Bueno. Vale. Antes de acabar, antes de acabar, me gustaría decir dos cosas. Y son las siguientes. No ha estado mal el evento de Tara. Han dado muy buenas recompensas. Cinco llaves épicas. Cuatro tickets que nos han permitido abrir cuatro cofres. De una manera gratis. Dos mil de orito por si las moscas. Cuatro unidades bárbaro. Que, la verdad, en comparación al resto me parece bastante mediocre. Y un cofre especialísimo. Me parece muy bueno. Pero si me podéis contar qué os ha salido a ustedes, me vendría estupendo. La verdad. Porque, ya digo. Estamos a... Bueno, ya va a ser casi domingo. Entonces, contadme un poquito qué tal. Cuáles son vuestras impresiones. Y, muy, muy atentos esta semana. Que fijaros todo lo que estoy acumulando. Mañana domingo le voy a pegar una viciada. Bastante buena. Para que esta semana tengáis una subida de cómo es jugar una semana sin subir nada de nivel. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.